Cuando la policía irrumpió en esta vivienda de Cieneguilla, encontró un verdadero arsenal de guerra. Los agentes de inteligencia de la comisaría de Cieneguilla y de PRO le seguían los pasos desde hace varias semanas. Lo alejado del lugar hacía más complicado el trabajo, pero finalmente lograron su objetivo. El jefe de la región policial Lima dio más detalles del accionar delictivo de estos sujetos. Sería una zona donde se está traficando con tierras, con terrenos, y estas personas serían las que se dedican a esto. Utilizan las armas de fuego para amedrentar a los vecinos de la zona, y de esta forma también ellos logran hacerse de los terrenos, así amenazando con las armas que ustedes pueden observar. En el lugar se detuvo a Príncipe Israel David Becerra Rosas, de 22 años, un ex miembro del ejército, Kilder Ángel Hernández Cama, de 42, y Alejandro Celis Cotrina, de 40 años. Más personas que se han dado a la fuga lograron llegar a la parte alta del cerro, porque es una zona agreste, ustedes no sé si habrán podido observar, es un cerro, ellos han podido subir hasta la parte más alta, y de allí es que han podido darse a la fuga. Los abuesos policiales tenían conocimiento también que las granadas y armamentos que aparecieron en las últimas semanas en el cono norte de Lima, eran proporcionados de zonas alejadas de Cieneguilla. Dos granadas tipo piña, tres bombas lacrimógenas, tres caserinas para pistolas de puño y ametralladora abastecidas, 76 cartuchos para escopeta, 56 cartuchos calibre 38, cuatro cartuchos 9 milímetros, tres cantimploras de uso militar, un canguro camuflado, borselliz de color negro, un pantalón camuflado del ejército y pasamontañas. Esta es una pistola, una caserina, para pistola ametralladora. Por la característica, pensamos que se trataría de una pistola ametralladora tipo MGP, calibre 9 milímetros para Bellum. A los detenidos también se les incautó envoltorios de marihuana y 53 ketes de pasta básica de cocaína, así como a un vehículo color negro. Según la policía, los detenidos tienen antecedentes por tráfico de terrenos y otros delitos.